Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Mep City. Por acá estoy en mi barrio, en mi zona, va llegando algunas personas, algunos suscriptores también uniéndose por acá. Pero el día de hoy les cuento algo que quiero hacer que es súper súper importante. Y no puede ser que yo todavía no tenga un Mep, que no tenga una mascota, con lo que me encantan. Bueno, ya saben, acá tengo mi conejita. Bueno, elegí una conejita porque tengo una conejita en la vida real, muchos ya lo saben. Entonces, bueno, esa es mi mascota que llevo siempre en el hombro, pero no tengo un Mep, que es como lo principal del juego, me parece, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se llama Mep City. Bueno, me voy a ir a la ciudad a ver dónde encuentro un Mep para adoptar. A ver si era por acá el camino, creo que sí, siempre me pierdo. Ay, miren todas esas casas tan grandes. Miren ese castillo, todavía no entré al castillo de nadie. No sé cómo zona adentro. Uy, se hizo de día. ¿Hay una persona con una corona? ¿Será el rey? Bueno, no sé. ¿Vamos acá? Sí, acá. A ver si puedo llegar al pueblito, la ciudad en donde... Acá, sí, era acá. El barrio. El vecindario. A ver, ¿dónde adopto un Mep? Eh, por acá. No, por allá me parece. A ver, a ver. Qué lindo que está todo el día acá. La escuela sigue cerrada. Un día quiero entrar ahí también, a ver cuándo abre. Acá, pet shop. Adopt a Mep. Justito. Esto es lo que quiero hacer. Vamos a entrar. Porque mi casa está como vacía, sin una mascota. Bueno, a ver. Acá. Adopta un Mep. Vende tu pez. Tengo un pez para vender. Bueno, vamos a adoptar un Mep ahora sí. A ver qué colores tenemos. Rojo es mi favorito. Pero voy a seguir investigando a ver qué otros tonos podemos conseguir. Ah, y acá ya cambió. Dice que estos son para plus. Pero son iguales. Bueno, me voy al primero, entonces. Al rojo. Acá está. Y le podemos poner un nombre. Vamos a ponerle nube. Y lo adoptamos por 100 monedas. Ahí está. Confirmar. Sí, adopté un Mep. No lo puedo creer. ¿Es ese que está ahí conmigo? ¿Ya me lo dieron? Ay, sí. Qué lindo. Qué divino. Cuando harás un directo me preguntaban por allí atrás. Ahora en un ratito vamos a jugar en vivo. Bueno, ahí estaban los suscriptores también. Uniéndose a esta partida del Mep. Bueno, acá está. Mi pequeño Mep. Ahí está. Y vamos a comprarle algo, entonces. Miren, acá muestran todas las cositas que hay. Acá está. Adopta un Mep. Vamos a la tienda. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a hacer un Mep súper lindo. Súper único con accesorios. A ver. ¿Qué puede tener? ¿Se los puede ir probando? Me encanta esto, por ejemplo. Ay, no. No me muestra cómo le queda. Me encantan las orejitas también para el Mep. A ver. ¿Qué más hay? Este no. Esto es muy gracioso. Ay, un angelito. A ver. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Ah. Es un fantasma. Ay, con alas. Este me encanta. A ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Una mochila? Sí, dice mochila. ¿Y este? Qué gracioso. Esto no entiendo cómo... Ah. Es como una bufanda para el Mep. No, no. Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, qué lindo esto. ¿Y este? Uy, sale muchísimo. Es una corona. Una corona para el Mep. Creo que no. En realidad no tengo tantas monedas como para gastarme todo en un accesorio para el Mep. Además que debemos comprarle la casita también. Pero hay muchas cosas que están buenísimas. Bueno, estas dicen plus. Creo que... No sé si las puedo comprar. ¡Oh! Miren esta corona. Hacía el Mep Máximo Supremo Rey. No. Qué geniales. Bueno, me voy a ir por algo más comuncito entonces. Eh... A ver. No sé si puedo ponerle esto. Bueno, igual ese no. Estoy entre estas alitas. Y... Y algún peinado. Me encanta este. O las orejitas. Ay, qué difícil. Bueno, voy a empezar por... Por las alitas. A ver cómo le quedan. Bueno, vamos a gastar. Vamos a comprar. Comprar. A ver. ¿Dónde está mi Mep? ¿Cómo le queda? ¿Dónde estás? Ay, ay. Ahí está. Ahí está. Ah, qué tierno. Ahí está mi Mep dando vueltas alrededor mío con sus alitas. Y la coronita. Me gustó. Está lindo. Pero quiero algo más. Ah, no, no. Adoptarnos. Acá. Tienda. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero... No sé si esto o esto. A ver. Vamos a ponerle estas. Porque en realidad ya tiene corona. Entonces, como que si no... Corona no. Como de angelito es lo que tiene. A ver cómo quedó así. ¿Dónde está? Me encantan tus videos. Me decía por allá Juan Poli. Gracias. Bueno, esto es para grabarlo. Así que... Ay, pero... Miren, le cambió. Le compré las orejitas, pero se le cambió por... Por el otro de angelito. Gasté por gusto entonces. Ay, no lo puedo creer. ¿Sólo puede tener uno a la vez? No sabía. Pensé que yo le estaba poniendo como todo a la vez, ¿no? Pero no. Ya veo que no. Bueno. Entonces, le voy a ver si le puedo comprar algo más llamativo. Porque... Ay, no. El de pirata. Este es genial también. Quiero la peluca. La peluca. Esta. Bueno, vamos a seguir comprando cosas para el MEP entonces. A ver cómo queda así. A ver si queda súper gracioso. Me encanta. Miren lo que es este MEP. Me muero. Ay, qué genial. Y ahí está con el MEP de quién? De Arturo. Que también está por acá otro suscriptor. Que también tiene la camiseta de Laura en la nube. Me encanta. Ven, así los reconozco enseguida. Bueno. A ver. Vamos a la tienda entonces a comprar algunas cositas para el MEP. A ver. ¿Qué precisamos? Este súper juguete lo quiero, por supuesto. Ah, capaz que ya tengo algunas cosas para el MEP. No sé. ¿Cómo puedo ver? A ver. Ay, no sé si de acá puedo ver. Bueno, creo que no sé. Igual. Vamos a comprarlo. Compra. No, no. Ahí. Comprar. Listo. Y una cuchita, una casita, una camita acá. Esta me gusta. Esta está súper linda. Vamos a comprar. Esta es la casa, pero... ¿Compramos casa también? Sí, yo creo que sí. Ah, esto precisa. Un arenero. También. Y para el agua, por supuesto. Qué caro que sale. Y para la comida. Y creo que nada más. Por ahora. Después le vamos a comprar otros accesorios súper divertidos. Bueno, a ver. Ahí está mi MEP que se llama Nubes Muy Linda. Hasta combina, miren. No me di cuenta, pero combinaba conmigo, con los colores, ¿no? Bueno, me voy a mi casa. Si es que la encuentro. Acá está mi MEP. Mire qué bella esa mi MEP. Ahí me sigue Arturo con su MEP también. Me encanta. Bailemos. Bailemos por este momento. Adoptando un MEP. Me encanta. Ahí está, pobrecita Nube. Con una peluca. Y un sombrero de lado. Bueno, ahí está Arturo bailando conmigo. Bien. Bueno, ahora sí, me voy, me voy. Voy a sacar el baile. Acá, feliz. Me voy a mi casa a ver si... Ay, no, no te sientes, Laura. ¿Qué estamos de paseo acá? Bueno, está bien. Séntate un poquito para disfrutar de tu nueva mascota que está por allí atrás, mi nuevo MEP. Bueno, me voy. Me voy a la casa. ¿Dónde me voy a mi casa? ¿Por allá? No, por allá es la plaza. Acá. El barrio. A ver. Sí, por acá, por acá. Así le pongo todas las nuevas cositas del MEP en mi casa. ¿Cómo puedo llegar a mi casa rápido? Acá. Sí. Ya me parecía que... Si no, no la iba a encontrar nunca más. A ver, voy a abrir acá el buzón que algunos me han mandado cosas. Héctor, gracias. Miren lo que me mandó Héctor. Allí. Bueno, vamos por primera vez a mi casa con mi nuevo MEP. Ay, siempre hago lo mismo. Entro y salgo. Soy un desastre. Acá. Ahora sí. Bueno, acá estamos en mi casa súper colorida, súper... No, no, miren lo que es esta casa. Es genial. Me encantó cómo quedó con todas las cosas que me mandaron los suscriptores. Y bueno, ¿dónde ponemos al MEP? Por la cocina no hay lugar. Por acá tampoco. Está como muy llena de cosas mi casa. Me parece que se va a quedar en el cuartito, ¿no? Acá, cerca mío, cerca de mi cama. Acá viene Arturo también siguiéndome. A ver, ¿dónde podemos ponerlo? O acá en el medio. Acá quedó todo muy lindo. Me encanta. Esta mesa como que está ocupando mucho lugar. Yo creo que la tendría que sacar. Bueno, voy a buscar primero. A ver, ¿dónde puedo poner mi MEP? Por acá. A ver, ¿dónde están las cosas? Acá, ¿no? Acá. ¿Mis juguetes? No, no son juguetes. ¿Y esto? ¿Me puedo poner estas alas acá apagando? Creo que es la primera vez que lo veo esto. A ver, ¿qué más hay? Ah, sí. Los juguetes y ítems. Ay, nunca había visto todo esto. Bueno, yo sigo descubriendo cosas en MEP City. No lo puedo creer. Bueno, acá ven. Ay, ya agarré un spinner. Tengo un problema con eso. Siempre me lo llevo de las casas de los demás. Bueno, ahí están. Bueno, ahora sí. Vamos a ver cómo pongo... No, no. Quiero poner... ¿Dónde era? Acá. Acá era este botón. Para poner las cosas del MEP. ¿Qué tenemos? La cama. Primero y más importante, vamos a poner la cama del MEP. ¿En dónde? ¿Dónde? Ay, no tengo lugar. Esperen, esperen. Ay, está llegando más gente. Bueno, bien. Bienvenidos a mi casa. Estoy un poco remodelando para ver dónde ubico las cositas del MEP. Miren, vamos a mover esto. A ver si lo puedo mover así nomás. Creo que sí. Ahí va. Me voy a llevar esto. Ahí. Y lo voy a llevar como por acá en el medio. Estaba muy prolija la casa. Me gustaba así. Pero bueno. Hay que hacer lugar para el MEP. Va a quedar... Ahí. Y... A ver, más atrás. Sí, ahí. Y ahora sí. Vamos a poner acá. La... Ay, Kelly. Miren, ya se fue. Ya se fue a acostar. Es más tierna. Está durmiendo. Se había cansado. Bueno, esperen que le voy a poner lo demás. Vamos a ponerle el agua. Acá al ladito también. Para que cuando se despierte tenga el agua allí. Y vamos a ponerle... Ay, ya salió. Ya se levantó. Está al lado mío. Y vamos a ponerle el bowl de... Acá, la comida. Ahí. ¡Ay, está tomando agua! A ver, que no me quiero perder este momento increíble de mi MEP y yo. Voy a sacar esto. Ahora sí. Ahí está tomando agua. ¿Dónde está? Ya está conmigo de nuevo. Miren, somos divinos. Qué hermosos. Bueno, no lo puedo mandar a hacer cosas, ¿no? ¡Ay, está comiendo, está comiendo! Qué lindo. Ay, pero... Quiero acercarme, pero muestro un primer plano de mi cara en vez de ver al MEP. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, hasta está haciendo ruidito y todo. No, me encantó. Y ahí está conmigo de nuevo. Quedamos muy lindos, ¿no? ¿Qué les parece? Me encantó. Ay, qué lindo. Bueno, y vamos a ponerle ya que estamos por acá. Ay, se fue a dormir. Come y duerme. Bueno, está bien. Es una mascota, me parece bien. Qué linda. Ay, quedó con su camita y todas sus cosas. Voy a ponerle el otro juguete. Voy a acomodar bien esto. Y le voy a poner este. A ver, qué tanto lugar ocupa. Es súper grande. Bueno, vamos a mover otras cosas entonces. Vamos a correr la biblioteca en este momento. Y ahí voy a poner el juguete este súper enorme para el MEP. A ver, en qué posición lo ponemos. Ahí. Ahí, ahí está bien. Ahí está bueno. A ver si puedo correr un poquito. Ahí está, bárbaro. Me encanta. Y a ver, voy a sacar estos libros que tengo acá. En este momento me parece que se van a ir. Uy, se acostaron a dormir en mi cama. Arturo. Se cansó. ¿Qué iba a hacer? Me iba a llevar esta planta. Porque me quedó la biblioteca ahí en el medio del camino. Voy a llevar esta planta. La voy a poner, a ver si puedo ponerla por acá atrás. Porque está linda la planta. Me gusta. A ver si la... Ahí. No, no. Ahí no. No, arriba del banco. ¿Qué es esto? Bueno, después la acomodo. Lo que quiero es llevarme la biblioteca que la dejé acá en la mitad del camino. Ahora sí. Me parece que voy a sacar la mesa. En un futuro vamos a remodelar. Y voy a sacar la mesa. Porque está muy grande. Además que no es una mesa. Creo que es como una mesa de carajoque. O algo así, ¿no? Me parece que sí. Y yo la puse acá como si fuera una mesa acá en mi cuarto. Con cosas. Pero quedó rara. Bueno. Ahora sí quedó bien en el lugar del map. Me encantó. Miren lo que es ese... Ahí. A ver si va. Ahí le puse el juguete este. Que es como de gatos, ¿no? Donde se trepan y suben y todo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está comiendo. Ahí está. No, tomando agua. Más linda. Me encanta, Nube. Bueno. A ver si me sigue y terminamos con este plano de mi map y yo acá en nuestra casita. Ay, sí. Se subió. Miren. Se subió el juguete. ¿Eh? Se acostó a dormir ahí. Ah, bien. Pensé que era solo para jugar. Me gustó. Ay, qué lindo. Bueno. Me encantó. Está aplaudiendo Arturo. Ya se levantó. Ah, pero duermen súper rápido. Fue como una siestita en realidad, ¿no? Bueno, ahora sí. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Otra vez se ha costado dormir? Pero, pero, no entiendo. Bueno, está bien, está bien. Que descanse. Son como unas pequeñas siestitas que hace ahí todo el tiempo. Bueno, me voy entonces con esta imagen. Ah, ahí se viene de nuevo conmigo. No, no, no. Esto es muy gracioso. Duerme cada cinco minutos. Bueno, me voy con esta imagen. Ahora sí. ¿Dónde está ahora? Está comiendo. Me va a fundir entre comer y tomar agua y dormir. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque me va a enloquecer. Ahí está conmigo. Ahora sí, ahí está conmigo. Y me voy con esta imagen. También con unos suscriptores que vinieron por acá. Harley Quinn también está. Gracias por acompañarme. Bueno, esta fue la adopción de mi nueva mascota. Ya está durmiendo otra vez ahí atrás. No lo puedo creer. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Este es mi nuevo MEP. Mi primer mascota que adopto en el juego MEP City. Se llama Nube. Y bueno, vive durmiendo. Y comiendo. Me encanta. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal. Compartirlo. Darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!